Bueno, acaba de terminar el partido aquí en el Vicente Calderón. La Real ha empatado a uno, hacía bastantes años que no puntuábamos aquí. Y bueno, ha sido importante, ¿no? Estamos aquí con dos aficionados, bueno, tres aficionados, aunque no lleve la camiseta, también es aficionado. Bueno, ¿qué os ha parecido el partido? A ver. Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo soy Miquel. Miquel. Bueno, ¿qué te ha parecido el partido? Hombre, el partido, la verdad es que no ha sido un gran partido. La primera parte ha sido muy lenta, muy sosa. Bueno, la Real no se juega nada, porque ya prácticamente ya está, sí, otra vez en primera, por suerte. Pero no pasamos los apuros que pasamos el año pasado. Realmente, que más se juega, pues, no sé, un partido muy lento, muy flojo. La segunda parte ya ha sido distinta, ya ha estado la cosa más animada, el gol ha venido muy pronto. Y digo, bueno, bueno, ya que otra vez creamos cómo últimamente, pero bueno. Pero luego, no sé, la segunda parte ha dado un vuelco al partido, que la Real ha dado por todas. Y el Madrid, no sé, el Atlético se ha echado atrás, 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 hasta que, por suerte, después de no sé cuántos cornes que hemos dado seguidos, hemos podido, en unos rechazas así, Vela ha metido un gol que, bueno, yo pego un salto que no, pensaba que no estaba en la lueta, en hostias. Que me pego un salto, bueno, nos hemos empezado a abrazar, pero bueno, hemos sacado un puntillo que, que la clasificación nos contra mucho, pero bueno. ¿Qué os parece que el Atlético de Madrid habrá podido, habrá podido influir en el bajón que ha pegado la segunda parte, el pensar que tiene que jugar la final de la Champions, o la final de la Europa League, perdón, y encima, pues eso, lleva tres partidos en una semana, ¿no creéis que habrá influido todo eso un poco? Hombre, yo creo que a ellos el nerviosismo les ha influido mucho, ¿no? Porque se han agarrado mucho, y tampoco, tampoco es que hayan hecho nada, porque realmente han tirado un par de tiros a la portería y han metido un gol, no han hecho nada más. Y bueno, pues la Real ha estado bien, ha estado en su sitio, ha buscado contras peligrosas, no sé, yo creo, los cambios en Montañer, que está muy cuestionado, yo creo que ha estado bien, la verdad, sacando primero el Fran, y después ha sacado todos los delanteros que tenía el banquillo, o sea que... Ha metido mucha más velocidad y más presión adelante, ¿no? Sí, efectivamente, ambición ha tenido, y después, bueno, la línea de presión, arriba, yo creo que ha sido bastante buena, ¿no? Tanto Zulutuza como Villarrabendi han jugado un partido bastante bien. ¿Cómo te llamas, si no te pregunto? David, ¿te parece a ti, ya que has hablado de Montañer, el trabajo que está realizando? Bueno, llevamos siete partidos seguidos, si no me equivoco, sin perder, y bueno, yo creo que el equipo está tomando forma, ¿no? Sí, yo creo que Montañer hay que ir poco a poco, yo creo que este año ha hecho una apuesta valiente, porque ha apostado por muchos chavales de la cantera, y bueno, yo creo que había que continuar, ¿no? Yo creo que, bueno, que está haciendo una buena labor, nos hemos salvado, con bastante jornada de interacción, y bueno, yo creo que está haciendo una buena campaña. Sí, la primera temporada que hace, bueno. Que vivís aquí, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo lo que vivís aquí, ¿no? Sí, sí, nosotros somos Teibar, pero sí, bueno, ya vivimos aquí. Vivís aquí. O sea, que a los partidos de la Real, a los que vienen por aquí, ¿no? Sí, yo creo que por circunstancias del trabajo, este año, bueno, este es el único que me ha tocado, porque el de Getafe, bueno, fueron ellos dos, no tienen que trabajar. En Vallecas justo, cuando jugó, nos coincidió que juegan Leibar y Segovia, también tenemos aquí una peña de Leibar y fuimos a Segovia y menos mal, porque, bueno, joder, a que nos metieron. Estuvimos en el Bernabéu tampoco, bueno, estuvimos el año pasado, este año yo tenía un concierto de roco, tenía que ir tampoco muy bien, pero bueno, a ver si para el año que viene nos coincide bien. Hay una cosa importante, que la peña de Leibar, la mayoría, somos de la Real. Quitando a uno que hay de la Leti, somos de la Real. Sí, porque en Leibar hay bastante gente de la Leti también, ¿no? Sí, 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 está dividido. En mi cuadrilla de Leibar somos dos de la Real, nos debás a tomar la Leti. Pues justo ya está en el límite de las provincias, pero bueno. Venga, pues bueno, juntos para despedir y un grito, un grito ahora aquí, que no creo que nos vea nadie. Venga, Opa Real todos, venga fuerte. Opa Real, Opa Churri Urdiñac.